Chicos, ¡ay, qué majos! Son vacas. ¿Eh? ¿Se alejan? Ah, no. Vale. Pensa que se habían alejado. Y aquí estaba la chica con la que yo me quería casar que venía a darle regalos todos los días, tío. Te lo juro, ¿eh? Venía a tirarle unas fichas. Sí, sí, venía todos los días en plan... En plan loco, ¿sabes? En plan puto loco. Que quería llegar con ella. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, mira mis semillas! Vale, y esto, el mago... ¡Cásate conmigo! Te lo juro, ¿eh? El mago estaba por aquí, si no recuerdo. Maravilloso. Era como un puto depredador, ¿sabes? Del juego. ¡Guapa! ¡Te poseo! Te espero. En la puerta de la torre. Hay pajaritos aquí. ¡Hala! Sí, ya vale. ¿Abajo a la izquierda? Arriba a la izquierda. Hay pajaritos. Está complicado, está complicado. Las mecánicas. ¡Sal puto mago! Me voy a degollar. ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! Entra para entrar. En la torre de la astronomía. Está guapo, ¿eh? Está guapo esto. Este video está muy, muy guapo. Ahora sí, este tío. ¿Ahora me habla a mí? ¿Sí? Sí. Entonces antes es que se ha vuelto Majareta. Antes te juro que eras Couso, ¿eh? Porque he leído Couso y me he fijado y eras tú. Y ahora, ¿tú qué color tienes de ropa? Arriba color amarillo, pantalones azules y botas marrones. Vale. Entonces sí, soy yo, soy yo. ¿Ha invocado al tío? Ha invocado a, no sé, a una manzana con ojos. Pero esa la has visto. Sí, sí, sí. La que estaba en el museo. Chuminos. Pero no tienes por qué temerlos. Mira, esto es la polla. Ah, este va a saber algo del pergamino. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dices? El mago es la polla, tío. Escúchame. What kind of fuma, baby? He encontrado la not. Me han dicho que te maten. Y lo metí ahí a la cesta esa. ¡Eres mi comida! Sniff, sniff. Me encanta lo de los sniff, sniff. Ven aquí. Va solo, ¿eh? Yo ni le ayudo. Ya sabe andar solito. El pixel ha molado un pegote, tío. Parece que te has perugado. Sabes más que que te has pedido otra cosa. Te está dando un jari. ¡Claro! Te quedan muñeco. Ah, sí. ¿Cabe el jari? ¿Qué es eso? Son los símbolos. No, tío. Son putos árboles. Ya lo verás. Yo voy un poquito por delante tuya. No sé qué es esto. Te lo juro. No me acuerdo de esto. ¿Qué fumada es esta, tío? ¿Tú qué es esto? Ha sostenido por el de la magia del bosque. Ahora puedes descifrar, pero no sé bien que no, de los pergaminos juninos. Ya me acuerdo de esto. Es que tú no has visto, no te gusta el anime, pero Totoro, ¿vale? ¿Sabes lo que es Totoro? El muñeco ese gordo. Me suena. Que es muy famoso, que es así como un gato enorme gordo con bigotes. Pues los pequeñitos son como guardianes del bosque. Creo que es algo parecido a estos bichos. Ah, mira. Ya podemos leer los pergaminos bien, ¿no? Sí, sí, ya estoy fuera, esperándote. Aunque este primer pergamino ya nos ha dicho lo que hay, ¿no? Claro, pero creo que ahora ya podemos ir al centro incívico este. A que pasen más cosas, ¿no? Sí. De hecho, vamos por abajo y en lo que vamos compramos más semillas. Y el tema de, o sea, el mezclar, me parece maravilloso el mezclar el... Es una granja, pero tiene el ore y lo juntamos con que estos bichos del bosque lo que quieren es que ayudes al... Claro, para que no lo venda al otro. Claro, eso es. Mola. Es más, ¿no se le ha jugado alguna vez al otro? Al que era como este, al... ¿Cómo se llama el juego que era muy parecido a este? Que era también de tu granja y demás, de la Nintendo DS. Harvest Moon, creo que era. Ah, sí. No, no era Harvest Moon, tío. Era otro. Sí, Harvest Moon la idea era la alegría. Que podías como invocar a unos bichos pequeños que te recogían las cosas. En el Harvest Moon... Mira, es esta, era esta, era esta. Esta era mi amada. Era más guapa de todas, ¿eh? Ostras. A veces guapita, sí. ¿No es? ¿Aquí quién hay? Vale, hay un chico. Porque estoy intentando hablar con ella y sale de la escena. En la casa de arriba hay un par de chavales. Anda, mira, esto para el lore está bien, ¿no? ¿Por qué? Estás solo. Dime por qué elegiste la granja. Ah, sí, es que luego como que la puedes conquistar y tal, con eso imagino. Le he dicho que es más real que vivir en la gran ciudad. Eso es lo que he dicho yo. Lo mismo que... Ah, le he regalado una hierba y me ha dicho qué regalo tan ridículo, chicos. ¿En serio? Sí. ¿Te lo ha dicho? Sí, sí. Te lo juro que me ha dicho que qué regalo tan ridículo. Ah, voy a hacer lo de la geoda. No me da tiempo, solo a siete. Qué mala suerte, tío. ¿Qué hemos venido a hacer aquí, Cerroner? No tengo espacio para las semillas, ¿eh? En principio, nada. ¿Qué quieres comprar? Sí. Ven aquí. Estoy en la tienda, estoy en la plaza. Vale, pues mira, toma, ¿qué tienes? ¿Tienes madera? Sí, tengo eso, dame todo eso. Vale, compro yo. Madera, sal... Sí, porque te pones ahí y tiras. Ahí está. Vale. Tienes... No sé si tienes piñas... Sí, tengo piñas. Y hierba también. Bellotas no. Vale, pues las cogemos. Engacha la bellota y compra. Y nos vamos. ¿Y qué quieres que compre? Eh, ¿no había más que comprar? Creo que en principio no. Voy a mirarlo otra vez. Pues si no, compra de lo que pilles. No está, no está. Está cerrada. Porque es tarde. Pues nada, casa. Bueno. Voy a vender la... Hay que vender toda la mierda que tenemos porque... Hay que regar, ¿no? ¿O no? Hoy no. Eh, ¿hay alguien en nuestra granja? Ah, no sé el espantapájaros. Madre mía. Estas malito, Koks. Tengo que hacerlo yo también. ¿La has hecho al final o no? Ah, por eso hemos cogido. Ah, por eso hemos hecho la salvia y tal. Vale, pues mañana por la mañana lo coges y lo haces en un momento. Luego voy a hacerlo en la puñetana geoda. Que no... ¿Qué es la geoda? Que no se me olvide que la tengo yo. Y ya está. Si pisas lo plantado no pasa nada. No pasa nada ahora. Crianza animal. Construye un corral. Luego también tenemos... Luego tenemos que ir a preguntar cuánto vale. A los animales les tienes que, en plan... Alcariciar todos los días y demás para que no se cabren. Te lo juro, es... Como a mí. Claro, es igual. Es como... Bueno, hemos sacado bastante pasta. Así, sin hacer nada. Para lo que hemos hecho está cojonudo. De hecho, hoy tendría... No, ¿cuánto dura? ¿Siete días? Hay cosas que duran siete días. He visto. El calendario, tío. No me acuerdo dónde se miraba el calendario. ¿Lo puedes ver en casa, en algún sitio? Vale, acabo de quitar la ventana. El calendario en el centro... No, pero es que luego... Creo que lo puedes... Puedes conseguir uno y pegarlo en tu casa. Hacerte una copia. Joder, no ha crecido nada, eh. Ya, es que hay algunos... Ya te digo que son siete días. ¿Estás plantando algo? Eh, no. ¿Riego? Sí, va regando. Voy a hacerlo en la geoda. Ah, bueno, no, te espero. Te ayudo a regar y vamos al museo y hacemos lo de la geoda. Luego con la pala esta consigue... Con la regadera esta puedes regar muchísimo más. Con una regadera mejor rigas en nueve, ¿no? En nueve. O sea, le das desde el centro. Claro, le puedes coger desde el centro. Por eso... Y porque además... Luego si ponen los aspersores automáticos... Eh, lo tienes que poner en el centro de nueve. Entonces coge ocho cuadrados. Bueno, vamos, que a principio tampoco tiene muchas más cosas que hacer que regar, ¿sabes? Como su normal. Ahí va. Bien. Este ya lo tengo. Ahí va. Vale. Vale, eso está todo hecho. Termino estos y vamos al centro incívico. Sí, venga. Incívico. Cogete los alimentos que tenemos, que creo que vamos a empezar ya a poder hacerlo. Bueno, los pillo yo, no te preocupes. No, si quieres, pillo yo algo. A ver si con esto no vale. Ya he pillado todo, que me cabe. Sí. Hace el espantapájaros. Tengo dos bellotas. Vale. Las bellotas me dio... Llévate una y la otra la vendes. Vale. Con el botón derecho lo dividas de uno en uno. Bueno, el espantapájaro lo podemos hacer por la noche, si quieres, cuando vengamos. Sí, venga. Lo dejamos por la noche. Y te dan 100 de oro. Let's go to the fucking center in Civic. ¿Y cuál es la siguiente misión después del espantapájaros? Eh, ninguna. Hay que terminar luego las presentaciones y ahí va a hacer un mato de cosas. Ahora te van dando misiones para arriba. Es el tutorial. O sea, al principio es todo un tutorial y luego es una comida de cabeza porque no sabes qué tienes que hacer, no sabes qué te queda. Las flores también creo que se las tienes que dar. Juraría, no me acuerdo, pero creo que sí. Escucha, cargate todas esas plantitas a ver si nos dan algunas semillas y tal. Ahí está. Y luego pilla el narciso ese que tienes arriba y listo. Aviao. Let's go. Narcisista. Vaya de fin. ¿Ha visto esto? ¿Ha visto? Mira. No sé si lo puedes ver tú. Espera. Vale, ahora. Y te salen como un árbol de posibilidades. Sí. Entonces, en ese árbol vas viendo lo que tienes que entregarles. O sea, hay que entregarles estas seis cosas que piden. Y te van dando cosas ellos por reconstruirlo. Si pincho en algo, ¿te dice qué es lo que te pide? No lo sé, míralo. Es que ya no puedo mirarlo mientras lo tienes tú abierto. Vale. Te piden... Vale, espera, espera. Salto un segundo y dejo lo que tengo. Luego dejas tú lo que tienes y ya vemos que tenemos que ir trayendo. Lo de colección, ¿no ves? Aquí no es donde te pide uno de cada. Sí, es uno de cada. No. Hay algunos que te pide más, pero en algunos es uno. No, entonces es uno. Bueno, yo he visto el del otro de construcción, que es el de la derecha. Claro, pero tienes que traer más... El de madera y... Ya, pero porque eso es una mierda. Vale, vale. El resto es uno. Por ejemplo, mira, el de primaveral se lo voy a dar ya. Falta por hacer una... Ofrendas, ¿no? A los bichos. El diente de león no falta tú. Ajá, vale. ¿El narciso tenías tú uno? Sí, sí, ya he dado todo. Creo que luego es como que pasa más y tienes que hacer más. Mira, una colmenilla también tengo. ¿Una colmenilla, gente? Y esto es por el invierno. Luego hay lotes de recolección, si no recuerdo ya muy mal y tal. ¿Ves? Por ejemplo, en la recolección primaveral, la recompensa es que el puente te lo repara. Necesitamos un diente de león, tú. ¿Tú no tienes un diente de león? No. No me jodas. ¿Y qué tienes? No, el narciso este que me ha dicho que cogiera. El narciso no lo necesitamos para nada. Vale, pues... Necesitamos un diente de león. Valle invernal, fruta de cristal, ñamela, azafrán... Ah... Vale, vamos a... Escucha. Tienes que pasar un año entero para que... Claro. Y luego, si se te olvida, pues tienes que pasar todo el año. Entonces tienes que estar atento. Hostia, pues hay que ir a por el diente de león como... Sí, sí, el diente de león y yo haría lo de los materiales, que son fáciles. Eso lo metemos en nuestra granja y lo tenemos hecho en un momento. Vale, voy a ir a entregar la geoda. 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 Vete para, si quieres, para casa y vamos entregando, vamos picando piedra, madera y tal. Madera es 200 de madera, 100 de piedra y madera noble que no vamos a poder porque eso es cuando mejoras el hacha. Para poder cargarte los troncos grandes. Sí, como el que tenemos en casa que nos está estorbando. Ese es. Vale. Que te decís cuánto vale cargarse el hacha, ¿vale? Entonces, ¿qué me has dicho? Mejorar herramienta. El pico de cobre vale 2.005 unidades de lingote de cobre, que eso no podemos hacerlo ahora ni de coña. Yo voy cogiendo las misiones del pueblo, ¿vale? Ah, vale, no... Te ayuda. Tengo ganas de diseccionar un ejemplar de besugo. Entregar, por favor, a Demeterius en la carretera de la montaña 24. 135 de hora la entrega. Demetrius te lo agradece. ¿Sabes lo que nos ha dado la geoda? ¿Cuánto? Marcilla. El timo. Es la timadita. Timada no, es peor. Con todo el mundo que vaya viendo por la ciudad, saludales y demás, ¿sabes? O sea, aunque ya lo hayas hecho... Ya. Yo voy a ir a saludar a todo el mundo. Es más, no sé ni cuántos llevo. 19 de 28. Tú, 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 tú. Hola, Cero, por favor, relájate y disfruta. Creo que tienes que ir a saludar a este vecino. Estoy hasta... Ah, mira. Hola. ¿Cómo os diréis? Sabía que te iba a encontrar aquí. Borracho de mierda. Borracho de mierda. Te juro que esto no es el tipo de malo. Me he equivocado. Anda, mira, esto es el Mavericks, ¿no? Ojito, ¿eh? Vamos a ver, tío. ¡Ay, que me acabo de meter en un juego! Qué feliz. Te juro que me he metido en un juego, ¿eh? ¡Hala, qué guapo! Qué miedo al arcade. ¿Estás jugando al otro? Hay una cerradura con forma de calavera. ¿Pero estás jugando al otro arcade? Ha venido... No. Necesito entrar en calor para prepararme para otra fría noche en el océano. Mira, está Willy aquí. ¡Willy! ¿Y para qué editamos a Willy? Para saludarle. No, Willy es el pescador. Ah, vale, es verdad. Está guapo el juego este, ¿eh? Hostia, 17-28 vecinos. Hay alguien que no ha saludado, que tú sí. Me da igual lo de menos, ¿sabes? ¿Era esta? ¡No! Me han matado, tío. Tengo la jopeta, tío. Me han matado. Tío, es un puto minijuego de matar marcianitos. Mira, que hay un chico que creo que no haya saludado. Me ha matado. Dios, qué difícil es. Es súper difícil, ¿eh? Mira, he saludado a otros dos vecinos, tú. Bueno. Yo le estoy saludando, ¿sabes? Y los pillo, si no... Hay dos chicos. ¡Oh! ¡Oh! Un viejo en una silla de ruedas, tú. ¿Cómo tiempo tengo que sobrevivir? Es una locura, es imposible, es imposible. Mira, un viejo y una vieja. Van pa'l bacete. ¡Oh! Acá hay un oso y me has salvado la vida, tú. 22 de 28 vecinos, tú. Va, yo luego cuando... Ah, me han matado, tío. O sea, que me han cagado las vidas. ¡Ah, no! Me queda una vida más. Es súper jodido, ¿eh? Te lo recomiendo jugar. Está guapo. Tienes que quedarte todo lo que puedas en el centro. Porque si te giras, estás jodido. Tengo que subir una vida más. Me voy a las manos, tío. De jugar. Ah, que lo he conseguido. Ah, que me he pasado de la zona esta. Dios, esta tiene hasta palos, tío. Esto es imposible. Está guapo el otro minijuego este. Me quedan solo cinco vecinos. Se van pasando por la cara, ¿no? Se van paseando, sí. Sí, man. Me han matado. No sé quién te iba a decir. Te iba a decir algo en plan... De los vecinos aparte... Oh, un rayo. Me ha caído. Hostia, ahora soy yo, zombie. Yo voy yendo a casa, que son las 8 y 20. Yo jugando aquí, tío. A una puta maquinita. Parece todavía real. Me voy a la curro. Me han matado, tío. De hecho, voy a ir haciendo al espantapájaro. Fin de la partida, tío. Me han matado. Ahora hay mazo de gente en el bar, tú. Como en la vida real. Sí, sí. No te digo. La crianza animal, tú. Sería también lo que teníamos que ver para lo siguiente. Que sería lo de empezar con los animalitos. Mientras uno riega, el otro saluda a las putas gallinas. Me encargo de saludar a las putas gallinas. Les tienes que dejar comida, agua y algo más. Y amor. ¿El narciso lo vendo? Sí, yo... Si no lo piden en el museo, yo vendría ya todo. ¿El espantapájaro dónde lo colocó? Yo lo pondría en esa. ¿Aquí? Sí, en el cruzo ese que tenemos ahí. No había. Ahora, nos podemos ir a dormir. De lujo. Tengo la mitad de la energía. Podría coger madera. Sí, pero... Prefiero... Con la mitad de la energía, si te vas a dormir, te la llena entera. No sé hasta qué punto te llena entera y no te llena entera. ¡Oh! Escucha, me han dado la recol... Me han dado la recol... Recolección nivel 2, ¿eh? No jodas. Más uno de habilidades con el hacha. Sí, sí. Vas bastante por delante. Me he estado para... He picado árboles... Todo depende. Si luego te manda a ti a la mina, pues, por ejemplo, en mina tendrás tú más. No, no, claro, claro. No, es normal. Hamburguesa. Puedo hacer la hamburguesa, pero no tengo la cocina en casa todavía. Me han dado la opción de... ¡Hostia! Hay una señora delante. Mira, ¿la has visto? ¿Cómo? ¿No la ves? Hola, Cousho. ¿Ves a este gato? ¿Dónde estás tú? En mi casa. ¿Delante? ¿Dónde está esto ahora mismo? ¿No ves nada? Nada. ¿Nada? Nada, nada. O sea, no sé ni dónde estás. Justo ahí, ¿dónde estás tú? Me he metido en tu casa porque no sabía dónde estabas. Espérate, espérate. Me voy a meter en casa. Voy a volver a salir. Nada. Vale. Eso es que te mando a ti solo. Sí, sí, vale, vale. Ahora vas a ver lo que es. ¿Y qué es? Hemos adoptado un gato. ¡Oh! Eh, he escuchado la puerta. Eso sí. Te estoy escuchando con la azada. ¿Pero dónde está el gato? Bueno, si le ves, saludale. No sé dónde está, eh. ¿Qué estás, joder? ¿Siguiendo madera? ¿Tenías una carta? Pues no lo he fijado. Por cierto, me encanta lo sutil. Vale, podemos hacer, luego a ver si te deja a ti también expandir tu casa. A ver si luego también dejas expandir tu casa. O sea, puede ser... Bueno, yo quitaría lo del suelo primero. ¿Qué suelo? Todo lo que son ramas del suelo y tal, de madera. ¿Y las piedras también? También. De momento sí. ¿Pero de qué zona más o menos? De todo lo que sea de color arena. Porque es la zona en la que podemos plantar y si lo vamos quitando ya, luego lo tenemos que estar andando haciendo. Que ahora mismo no lo vamos... Que no vamos a venir a plantar aquí, pero... Cuanto antes te lo quites de encima, mejor que mejor. Vale. Voy a dejar en el baúl... ¿En qué baúl puedo dejar la morra ya para luego organizar? ¿En qué es morra ya? No sé. En plan, lubina, madera, flotantes... Yo lo metería para vender ya. Y así te quitas de problemas. ¿A vender? Lo que sea, en plan, que has pescado, sí. Vale. ¿La madera flotante? La guardas, por si acaso. No sé qué es. Lete la descripción y me dice la descripción. Así te digo... Un trozo de madera que flotaba en el mar. Vale. ¿Y no es agua directa? O sea, ¿no es madera directamente? No, no. No parece madera. Es como un palo. Vale, guártala, por si acaso. ¿Arriba? ¿En el de arriba? Sí, en el de arriba. El otro es todo lo que sea de la granja. ¿El narciso? Lo vendemos. Lo siento por preguntar tanto. No, no. Todo lo es. Esto, esto, esto. No sé por qué, pero no se ponía. ¿Es que no puedes partir ese? Sí. Yo creo que piedra está casi toda ya. Me voy a mirar por arriba, pero juraría que piedra hemos dejado todo. Luego puedes hacer otra granja que es solo piedra, ¿sabes? Es en plan... Ampliar la casa, veremos si te deja también. Yo imagino que tu casa también la dejará ampliar. Por cierto, los arbustos estos, o sea, los matorrales que sirven para pasto, estos me has dicho que crecían. Si dejas unos cuantos, sí. Bueno, aquí voy a dejar todo lo que hay. Pues ya está. Entonces, sin problema. Escúchame, voy a acercar... a mirar... Semillas de arce, tú. ¿Cuántos vecinos dices que llevas? Eh... 23. Creo que nos cuenta los dos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque yo también tengo 23, así que creo que sí. ¿Sí? ¿Y tú no te has presentado a nadie? No, pues soy un puto de gracia, la verdad. Creo que el juego ya sabe que eso. Cuando termines de esto y te queda un poquito, riega un poco si quieres, lo que te dé tiempo. Voy a ver lo de cuánto cuesta construir el corral para ver cuánto nos costaría conseguir con esa misión de mierda. Porque a lo mejor es súper caro el corral de los huevos. Ah, y si encontramos un diente de león, recuerda que necesitamos para el museo. Vale. ¿Y la semilla de arce? ¿Es que la plantes? La plantas por ahí y listo. Tío, ¿dónde coño podemos encontrar un diente de león? Como si nos pase la temporada. Sin encontrar el uno, me pego un tiro. No, si te lo encuentras por ahí farmeando, pues bien. Si no, luego cuando termines de regar eso, te bajas hacia el sur, a donde hemos ido, a lo del mago. Y ahí tiene que haber. ¿Ahí es donde hemos ido, a lo del mago? Pues por ahí también lo puedes buscar. Vale, voy a preguntarle a esta tía. Me construí edificios. El corral. Madre mía, 300 de madera, 100 de piedra y 4.000, tú. Por cierto, ¿tú sabes lo que cuesta? Me va a dar un Harry. ¿Por? No, no te revientes de la energía, ten cuidado. ¿Con cuánta me quedo? ¿Con la mínima? Sí, que puedas andar. Que no os te salga lo desausto. ¿Qué hacemos antes de hacer el corral? Te dejo para ti el resto, ¿vale? Porque estoy ya con la barrita que... Vale, vale. Antes de hacer... Mírate a ver si encuentras uno de estos. Vale, ¿dónde el mago? Sí, hacia abajo. Baje hacia abajo y a ver si encontramos algo por ahí. Vale. Yo haría eso. Yo creo que intentaría completar antes otras cosas antes que hacer un corral. Bueno, aunque los huevos dan bastante dinero, si no recuerdo yo muy mal. Hay miles de cosas que hacer, ¿sabes? En plan... Vale, me dijo que tenía el monopolio de la mayonesa. Claro, pues eso es. Haces ahí fábricas de la mayonesa. Sí, 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 sí. Te haces como una esta de mayonesa y fabricas un huevo. Nada, tío. No encuentro nada de lo que yo quiero, tío. Tiene el diente de león. No sé dónde vas a ir a buscar, ¿eh? Yo juré que hemos tenido dientes de león en nuestras manos. Yo no me suena, ¿eh? A lo mejor lo has tenido tú, ¿eh? No sé, ayer estaba bastante sobado. Lo voy a buscar en Google. En este juego todo lo busco ahí en Google. ¿Sí? Sí. Es que si se te pasa el año es una putada. Diente de león. ¿Se puede conectar en primavera o cosechar? Vale. Estoy buscando por aquí, por todos lados. Mira, llega la playa. A ver qué zona el mapa es. Sí, la parte justo de abajo. Que eso, lo que te iba a decir, lo que te dije ayer. Claro, escucha, son como... Tienes que... Lo puedes conseguir. De... ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Lo tienes? ¿Esto qué es? Flor. Diente de león. Vale, bien. Let's go, come on. Last fucking one. Oh, y aquí cositas también. ¿Ha regao? No, esto no lo ha regao. Cebolletas. Pues coge todo, que eso es que da mazo... El abuelo cebolleta da mazo de pasta por na. Y más dientes de león. Pues coge todo, que vamos a vender todo lo que pillamos. Dejas uno y el resto vendemos todo. Y rábanos silvestres, que creo que también hacen falta. Os piden. ¿Estás seguro? Sí, porque... Pero yo los he puesto. O sea, no sé si has visto que después ya he dejado puesto todo. O sea, de esa... De la primera construcción esa solo nos falta... El... Creo que era de la de en medio. Ah, pues llévate... Tengo uno, por si no. Pero quédate otro. Quédate tú el rábanos silvestre y el diente de león. Y mañana lo echamos ahí. Tengo dos rábanos silvestres buenos. O sea, no, normales. Y uno de dos. Vale, tiene el... Quédate el más malo. Porque va a entregarlo. Ya. Y el resto lo vendemos. No, no. Estoy yendo a casa ahora. Vale, vale. Estoy llegando. Pim, pim, pim. Que eso. Mi pregunta es... Es la siguiente. Me dijiste que el mapa dependía de cómo... Según lo pusieras tú. Sí. Que hay como cinco tipos, ¿no? Algo así. Sí, cinco. Vale. Pero la disposición... De dónde están los materiales y todo eso... Es random, ¿verdad? Claro, cambia. Vale, vale, vale. Porque depende del mapa. Hay uno que hay enemigos, por ejemplo. No, pero me refiero... En el mismo mapa, en el mismo tipo de mapa... Siempre es igual. Ah, no, vale. Que si sea random... No tengo ni puta idea. Porque no me acuerdo de la otra vez. O sea... Si me acuerdo de la otra vez cuando jugué... Pero es que no me acuerdo de nada. Que tampoco es muy importante, yo creo. Mira, otro de internet. Ahora sale en todo, ¿no? Te jode. De hecho... Ha aparecido por el sitio por donde ya había pasado. Claro. Puede pasar. Yo ya estoy, ¿eh? Me he dejado otro regadito. Voy a mirar en la tele a ver qué hace mañana. Toma, te suelto... Me estoy dentro de casa ya. Ah, está el gato dentro de casa. Puedes entrar a visitarle. A ver si lo veo. La reina de la salsa. Como es raro en un silvestre, ¿no? Entrar a casa. ¡Oh, mira el gato! Toma. Cebolleta... Ah, pero ¿por qué me la das? Eh, organízatelo tú, por favor. Eh, tiba... Es que no me he enterado al final. Eh, métete... Antes de dormir ahora, salta a tu casa y en la tele hay una con un programa de cocina. O en la mía, creo que también lo puedes ver. ¿Puedes ver el programa de cocina? El tiempo, la reina de la salsa. Eso, la reina de la salsa. Y te da una receta. Sofrido. Ahí está. Verdurita sana. Ojito, esta señora sabe. Un poquito de aceite de sésamo, jengibre y ajo fresco. Guachaba. Y ahora, si le das al escape y te vas a lo de colecciones, juraría que dentro de platos ya lo sabes hacer. Cuando te hagas la cocina y es uno de esos platos que hay por ahí, ¿sabes? Ahí tienes todo lo que vas haciendo, lo que vas viendo, todo. Interesante, que también se puede cocinar. Hostia, qué guapo. Sí, sí, una verdad. Minerales, mira todos los minerales que hay. Sí, sí, sí. Y los peces. Buah. Es una locura, ¿eh? Por cierto, te he movido la alfombra porque quería saludar a tu gato. He cogido la alfombra y no la he podido dejar donde estaba. Vale, da igual. Y luego, si le das al escape, puedes meterte en el centro cívico y ver qué nos falta. Me acabo de dar cuenta, tú. ¿Cómo? Dar al escape. Y a la derecha, te pone el centro cívico, debajo de arriba, organizar. Sí. Y ahí puedes ver todo lo que te falta. Claro, mira, en el lote de en medio... No, no es eso. Es otra cosa lo que has visto. Ah, pues no. Resina de roble y jarabe de arce y brea de pino se ponen... Hay que ir a fabricar unas cosas que se ponen en los árboles y recogen la resina. Bueno, estoy en la cama ya. Voy. Puse muy... Mola, mola, mola. Hay miles de cosas ahí. Hay miles de cosas. No puedo aplicar. No hemos visto una mierda. Me la he jugado, eh, con la energía. Mola, mira lo que sacamos de la recolección, tío. El rábanos sirve. Hemos recolectado siete entre los dos. Lo que pasa es que imagino que a lo mejor al meter el pico, tú... Yo haría al principio, tú mejoras el pico y yo mejoro el hacha. Está lloviendo, de puta madre. Una pitonisa. Vamos, pues. Anda, mira. Anda, mira. ¡Buah! Let's go. Hay cartita. ¿Y el perro? ¿El perro de la mierda esta? ¿Por qué no hace nada? ¿Qué pone la cartita? Desaparecida. He perdido mi hacha preferida. Si la encuentras, por favor, devuélveme nada antes posible. Me cuesta mucho trabajar sin ella. Ofrezco 250 ritopointos de recompensa a quien lo encuentre. Robin. Vale. Yo también. Si no, pues hace otra cosa, creo. Lo que pasa es que a lo mejor la tenemos que buscar los dos, ¿sabes? ¡Una patata! Me voy a guardar la patata porque es el único ejemplar que... Es más, voy a guardar en este cofre, tío, un ejemplar de cada cosa que saquemos, ¿sabes? Que no sea de recolección. Que sea de haber conseguido en la granja. Vale. Me vale la idea. Vale. Por cierto, tengo dos... Tengo dos... Dos chiribías en... Dos de estrella de plata y dos de estrella de oro. Pues se la vende, eso da un dineral. Pero vende todas las... Sí, sí, sí. La chiribías que he guardado una de... En plan especial. Bueno, ¿la de oro la has vendido ya? Mierda. Vale, igual, igual, igual. Véndela, véndela. Sí, vamos a poder recoger muchas más, ¿sabes? Vale. Vamos al centro cívico, pongo la mierda esta y a ver quién nos da. Por cierto, ¿la pellotas también la vende? Sí, sí, yo vendería todas porque eso es para que se haga un árbol, ¿no? O sea, es que da una miseria de dinero, pero al principio... Cualquier mierda es bienvenida. Vete si quieres... Vete yendo si quieres a la tienda y compra semillas. Sí, con 1.600 ya... Podemos comprar todas las que puedas, ¿eh? De chiribía. Porque además vamos a ganar otros 1.600 ahora. En realidad todavía no hemos cobrado las chiribías, si te das cuenta. Vale, y mientras voy al centro cívico lo hago y te digo que nos da. Ah, hostia, que abre. Abre las 9 justo. Estaba a menos 10 en la puerta. ¡Eh! ¡Abre! Vale, diente de león. Ya está. Lo te he completado. No sé si te aparece abajo. Lo te he completado, ¿eh? Chiribía todo lo que puedas, has dicho. ¡Uh! Me han dado un montón de semillas. Puedo comprar 80 semillas de chiribía, ¿eh? No, no me puedo calentar. O sí. ¡Ah! La sala de manual. Esto te da como el puente reparado. Pero ¿qué puente? No me acuerdo. Vale, y se repara la sala. Ahora sí que este viene si la veje, se queda reparada. Tú, tú, Couso. ¿Qué pasa? Que puedo comprar 80 chiribías. Pues comprar, hostia. Tomar por el culo. Y ya se quedan ahí. Sí, ya está. No pasa nada. Vale. Y ahora cuando termines, vienes a centro cívico. ¡Let's go! ¡Come on! Gracias por la chiribía, primo. Con estómago unos porrazos. A ver. Eh, hoy es el cumple. ¡Oh! Ayer fue el cumple de Vincent. No, igual. Que del centro del puto culo. Que ahora vienes porque ahora vas a flipar un poco, ¿vale? Vas a ver lo que te puede durar el juego ahora. ¿Centro cívico? Sí, sí, arriba. Vale. Para... Aprender el mapa para irme haciendo... Sí, yo... Yo me acuerdo. ¿Estás ido más para arriba, creo? No, estás en la ciudad. Vale, está bien. Es aquí, ¿no? Sí, está bien. Tienes que subir como las escaleritas desde el ayuntamiento. Estoy en... Pueblo Pelícano. ¿Dónde estás? Claro, sí. ¿Tú estás dentro? Sí, estoy dentro, estoy dentro. Ah, vale. Vamos, hostia. Te estoy esperando. ¡Let's go! Vale. ¿Has visto que ahí abajo tienes un montón de cosas que recolectar, no? Pues mira. ¡Vamos! Sí. Ya he completado esa sala, un poco. Pues mira. Ahora tienes aquí... Mira, mira, mira todo lo que tienes que completar ahí. Vale, pero si te piden una chirivía, una judía verde... Sí, pero... Sí, pero de uno... Mira todo el resto. Y aparte, todos los que no quedan de la tabajo. ¡Vamos, chaval! Queso de cabra, queso, miel, mermelada, cereza, granada... Su padre en tanca. ¡Madre! Chile. Pero... ¿Cuántas cosas hay aquí? Que el juego tiene demasiadas cosas, te lo he dicho. Ñame. No sé ni qué es Ñame. O sea, ya hay productos que no se... Y ahora, no mires ni todos porque todavía no podemos hacer nada. Ahora te diré cuál podemos ir haciendo y tal. Ahora te sales y te vas a la pecera y le das... ¡Huevo de pato! ¡Huevo de pato! Ahora vete a la pecera. ¿A dónde? Mírate para la derecha. Aquí en las habitaciones. ¿Tú piensas que de eso va a haber en todas las habitaciones? ¿Qué dices? ¡Ahí va la pecera! Ah, pero este es... Pero todo lo que tienes que entregar... Madre, beso, belgato, sábalo, trucha, tigre... Tienes que entregar... Anguila, lucio, besugo... Cangrejo, berberecho, mejillón, almeja... Vale, escucha, yo voy a coger... Y en una hoja me apunto siempre... Y yo con la chica chidibías en la mano. Escucha, yo en una hoja me apunto siempre... Las cosas para este juego me las iba apuntando en una hoja... Todo lo que tenía que conseguir. Entonces, todo aquello que podemos conseguir... En esta temporada. Entonces, voy a hacerlo igualmente. Sí, pues sí, también, es verdad. Pero apúntamelo... Apúntatelo mejor en la ordena, tío. En este. De hecho, lo que voy a hacer ahora... Este. Vale. Tenemos que traer... Una chidibía... Una juilla verde... Que eso lo tenemos casi todo. Chidibía. Judía verde. Patata. Y coliflor. Que es de esta temporada. Y luego, dentro de los cultivos de calidad... Son cinco chidibías de oro. Chidibía. Judía verde. ¿Qué más me has dicho? Chidibía. Judía verde. Patata. Coliflor. Y luego, necesitamos cinco chidibías de oro. ¿Entendido? Sí. Perfecto. Y luego, aparte, pescado... Pues sería pescar... Pues todo lo que podamos. Creo que estas separan pescado de río... Pescado de no sé qué, ¿no? Peces fulveales. Sí, peces fulveales. Luego tienes aquí... Trampa para cangrejos. Peces especiales. Peces marinos. Peces nocturnos. Peces de lago. Hay que ir pescando en todos los lados, ¿vale? Esto es como echar la caña en una hijoteca. En todos los lados. Y ahora, vámonos para casa. Concierto, Marisa. ¿Marisa está aquí en la cala? Creo que sí. No lo sé, pero... Vi una foto, pero creo que sí. Vale. Vamos a plantar todo lo que tenemos tú. Entero. Y ya mañana, pues, seguimos... Porque es complicado, ¿eh? Son las cuatro de la tarde todavía, ¿eh? Por eso, pero tú sabes lo que tengo que plantar. Tengo una exclamación ahí. Ya. Porque hay una de esta. Porque hay una aquí. Tienes que ir a la derecha. Necesitamos un diente de león, dice Gurs. ¿Cómo que a la derecha? Escucha, en dos días hay que conseguir un diente de león. A la derecha. Y la exclamación estaba en los papeles de la derecha, que son las misiones. Pues ahí. Ya no te sale, ¿no? Vale, pero lo tengo yo. Necesitamos un diente de león para dárselo a Gurs. Nah, pues ahora te lo recupero. He visto por dónde están. O sea, están en la parte de abajo. Y ahora, antes de que plantes tú tus chirivías... No sé cómo decirte que en la misión nos han dado 30 semillas primaverales. ¿Y son 30 chirivías? No, son semillas primaverales, son de todo. Vale, entonces ¿qué hago? ¿La cebolleta? ¿Había que entregarla en algún lado? No lo sé. Ahora estoy torreado porque... ¿Plato? Sí, 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 me empieza a plantar, si quieres. Estoy plantando sin fertilizante, ¿no? No. El fertilizante creo que es para... Vale, voy a coger, voy a plantar... Tiene chirivías, ¿no? Vale, aguanta, 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 aguanta. He plantado, vale. Vale, coge y planta una parte entera. Voy a hacerte fertilizante. Más que nada para conseguir... Que salga más de oro. Mmm, vale. Vale, te lo voy poniendo en fertilizante. Tengo poco espacio de plantado que tenemos, para ver qué hacer lo más grande. Por ejemplo, aquí arriba. Es un poco feo esto, no tiene nada. Vale, planta ya... Arriba está... Y luego, como tenemos un montón, aunque quede horrorosamente feo... ¡Ay, por favor! Ahora hay muchas. Es que tenemos muchas semillas y hay que aprovecharlas. Que si no se pasa la primavera. Tú pesca, que pescado también tenemos. ¿Te quedan semillas? Sí. Vale, pues... Es que tengo 27 yo, ¿eh? Yo tengo 37. Lo que pasa es que piensas tú en regar todo esto. Buena. Y eso que le di al máximo, ¿eh? Mira todo lo que estoy dando, tío. ¡Ole! ¿Has conseguido un pez, por fin? Sí. Claro, los peces tienes que guardarlos, ¿sabes? Ya no es... Lubina. Vale, guárdala. Métela en el cofre de lo de la granja. Y... Con mil pito, 36 centímetros. Joder. Bárbaro. Bárbaro. Uy. Uy, que me pescas. Me pescaste el corazón. Salado. Alga verde. No sé si piden alga verde, pero vamos, tengo para... Vale, la patata sí que la piden. Chiribí y patata ya tenemos una para dar. La bellota la mandamos a tomar por culo. Nos faltaría una judía y una coliflor para también completar ese... Pues tiene que haber por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que tarda hasta 10 días. Ajá, claro, pero sí, hay algunas plantadas, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien, de lujo, basura. He hecho tres máximos seguidos. Luego mejoras la caña, llega más lejos. Toma basura. Y eso que iba con máximo, ¿eh? Eh, mañana cuando te levantes... Esto es muy gracioso, ¿sabes? En plan... Joder. ¿Qué has pescado? Una puta lata. Tío, ¿por qué no veo...? Ah, vale, sí, sí, ya. Ah, un ceder roto, venga. Tío, pero ¿por qué pescas tan rápido? La suerte. Mira, otra. Joder, pero es que no pesco nada bueno. Tío, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tú has pescado tres cosas y yo...? Toma nada. Espera, tío. Tío, te juro. Una pesca de la basura. No, no, no. ¡Gracias! $5.